Una pasión me domina Dicen que por tus amores un mal me van a seguir Tú me haces que sea del diablo, yo también me sé morir Si me han de matar mañana, que me maten de una vez Si me han de matar mañana, que me maten de una vez